Circulando en moto nunca estarás protegido por una carrocería, ni tendrás la ayuda del cinturón o del airbag. El equipamiento protector que lleves puesto será fundamental para tu seguridad. Cada vez que te dispongas a subir a una moto, debes ponerte el casco. No es solo por las multas, es que te puede salvar la vida reduciendo el riesgo a menos de la mitad. Elige siempre un casco integral, es más seguro que uno abierto. Después de la cabeza, hay que cubrir las manos. Estarás protegido del frío y de las caídas. Para proteger el cuerpo, existe una gran variedad de chaquetas con reforzamiento en los codos, los hombros y la espalda. Para las piernas, rodillas y pies, también puedes encontrar ropa especializada. No podemos olvidar que ser visto por el resto de conductores es muy importante para nuestra seguridad. Por eso, tenemos que elegir siempre prendas de colores vistosos. Una moto en buen estado es una moto más segura. Sobre todo, debemos cuidar las presiones y estado de nuestras ruedas. En un caso extremo, un coche podría circular con una rueda pinchada. Nosotros, en moto, no. Bastan unos instantes para saber la presión de nuestros neumáticos en cualquier gasolinera. Con las ruedas deshinchadas, perdemos estabilidad. En caso de duda, es preferible más presión a poca presión. También es importante mirar el correcto funcionamiento de las luces, el nivel de aceite, estado de frenos, etc., para evitar cualquier disgusto. Además, nunca olvides llevar encima la documentación obligatoria. Carne de conducir, permiso de circulación, tarjeta de ITV y, por supuesto, el recibo de tu seguro en vigor. Cuando vamos en moto, no podemos permitirnos ninguna distracción. Dos de cada tres accidentes de moto son provocados por otro vehículo. Por eso, debemos estar siempre alerta y prestar mucha atención al tráfico que nos rodea. La vista es el sentido más importante cuando conducimos. De nuestros ojos, dependerá percibir a tiempo cualquier situación de riesgo para poder evitarlo. Debes estar atento a baches y otros peligros, pero sin descuidar el tráfico que te rodea. Tenemos que respetar a los demás si queremos que nos respeten a nosotros. Las motos también pueden disfrutarse en compañía, pero la mala colocación y sujeción del acompañante puede molestarte a la hora de conducir y provocar una situación de riesgo. Una moto con pasajero empeora su comportamiento debido al aumento de peso en su parte trasera. Por esto y porque eres responsable de la moto. Si eres responsable de otra persona, debes aumentar la precaución. Conducción y alcohol no se llevan bien. Circular en moto después de haber tomado alcohol o drogas es una auténtica temeridad. Nuestra atención y nuestros reflejos deben estar al máximo para evitar cualquier riesgo. Y recuerda que si vas a conducir, no debes de probar nada de alcohol ni drogas. Existen dos tipos muy diferentes de motocicletas. Los scooters, que son automáticos, y las motos de marchas, que tienen embrague y cambio manual. Conducir un scooter es más fácil que llevar una moto de marchas, ya que solo hay que dar gas o frenar, sin tocar embrague o cambio, que son automáticos. Debes aprender a dar gas con suavidad hasta que te acostumbres a la forma de ponerse en marcha de tu scooter y también a accionar los frenos. La maneta derecha frenará la rueda delantera, la más importante cuando hay que frenar rápido, mientras que la maneta izquierda parará la rueda trasera. Conducir una moto de marchas parece muy fácil, pero en realidad exige práctica. La mano derecha controla el gas y el freno delantero. La mano izquierda el embrague. El pie izquierdo el cambio de marchas. Y el pie derecho el freno trasero. La coordinación de movimiento se aprende rápido, pero debes cuidar que tu mano derecha sepa tener cerrado el gas cuando necesites decelerar. Debes tener tacto en tu pie derecho para frenar sin bloquear la rueda, y coordinar bien las manos para arrancar con algo de gas mientras sueltas el embrague. Los frenos son la parte más potente de la moto, por eso hay que saber dosificar toda esa potencia. La caída más habitual en moto es por bloquear las ruedas al frenar bruscamente. Recuerda que circulando a tan solo 50 kilómetros por hora necesitarás un espacio de unos 30 metros para detenerte. Tienes que aprender a frenar sobre diferentes tipos de suelo. La práctica es la que te ayudará a saber cuándo puedes frenar con seguridad tu moto. Un curso de conducción puede servirte de gran ayuda. La frenada perfecta se hace en dos tiempos. Un suave toque para que el peso se apoye en la rueda delantera. Luego aplicas toda la fuerza que creas conveniente. Si frenas bruscamente cuando la rueda no está bien apoyada, la moto se te bloqueará. Por eso, una moto con ABS es la mejor opción. A diferencia del coche, en la moto conducimos con todo nuestro cuerpo. Cada estilo de moto necesitará una determinada conducción. En scooter debes sentarte normalmente sin hacer movimientos. En la custom, tu posición debe ser más relajada, con los pies adelantados, realizando pocos movimientos y llevando un ritmo más tranquilo. Evita inclinarte mucho y realizar movimientos bruscos. Las trail o motos de campo permiten una conducción más cómoda. Con ella puedes elegir acompañar a la moto en el movimiento o mantener tu cuerpo en vertical para mejorar la visibilidad. La moto deportiva exige mucho más movimiento en marcha. En curva deberás deslizarte hacia el interior para mejorar el control. Circulando en moto se suelen cometer una serie de errores habituales. Veamos cómo evitarlos. Es importante que recuerdes esto. Los accidentes más comunes son los provocados por los alcances. Guarda la distancia de seguridad. Si circulas pegado al coche de delante, no tendrás tiempo para pararte si él frena. No circules por el centro del carril. Hazlo por uno de los lados para evitar colisionar si hay una frenada repentina. Fíjate en la circulación que hay por delante del que te precede. Tu altura en la moto es mayor, así que aprovecha esta ventaja. Trata de controlar y evitar en lo posible que un vehículo te alcance por detrás. La moto no lleva ningún elemento de seguridad que amortigüe estos golpes. Mientras esperas a que el semáforo se ponga en verde, no te quedes en el centro del carril. Así evitarás que un conductor despistado te lleve por delante. Señaliza con antelación cualquier giro en cruces y entradas a aparcamientos. Estate siempre atento al que te sigue de cerca. Ahora, comprueba que no esté despistado. Si paras de improviso y no se ha enterado, llevas todas las de perder. Si circulas al lado de un turismo o en sus zonas ciegas, un pequeño volantazo te haría caer al suelo. Sé precavido. Prevé que algún conductor no te haya visto claramente y te obligue a frenar o a cambiar tu trayectoria para evitar la colisión. Aún en los cruces en los que tú tengas la prioridad de paso, nunca bajes la guardia. La ciudad siempre presenta trampas para los motoristas. Para nuestra conducción, conocerlas resulta esencial. Tapas de alcantarilla, rejillas de ventilación, el mal estado del asfalto y, por supuesto, las líneas blancas de señalización horizontal son causas habituales de la pérdida de estabilidad. Máxima precaución sobre mojado y en los pasos de cebra. Pásalos en línea recta, trazando antes la curva si es necesario. Los peatones son otro elemento en la conducción a los que tienes que prestar mucha atención. Nunca debes pasar por la derecha de una fila de coches, sobre todo cuando hay taxis o autobuses, porque pueden bajarse pasajeros sin mirar. Ten especial cuidado con el tráfico lento o parado. Para los motoristas, cada vía nos pide un tipo de conducción. Veamos cómo actuar en cada una de ellas. Rodando en carretera no permanezcas cerca o entre vehículos pesados. Ante una frenada repentina de estos, tu capacidad de reacción será prácticamente nula y no podrás evitar la colisión. Antes de una curva, anticípate y calcula cada movimiento. Usa todo el ancho del carril. Abre la trayectoria antes de entrar en la curva y alarga la frenada para girar desde su interior. Así, conseguirás una mejor perspectiva. Sal de la curva acelerando sin abrir demasiado su trayectoria. En zonas de curvas enlazadas, verás claramente la ventaja de anticipar la trazada y retrasar la frenada. Asegurarás la visión de lo que viene después y la trayectoria de salida, que será la entrada de la siguiente curva. La sensación de pilotaje sobre una moto no tiene comparación con ningún otro vehículo en la carretera. Es sinónimo de libertad y diversión. Tu sentido común, llévalo siempre contigo. Es vital. Desde Fundación MAFRE y mi equipo, esperamos que este vídeo te sirva para que tu conducción a partir de ahora sea más segura. Y recuerda, la carretera no es un circuito. ¡Gracias! ¡Gracias!